A ver, ahí funcionaba bien, o estará depresionado con el imperialismo, no sé. ¡Ordenen! Soy yo, Abeja. ¿El agente Abeja? Yo no tengo ningún agente que se llame Abeja. No, niño, Abeja es meme. El otro día tuvimos una conversación, ¿no te acuerdas? ¡Ah, abejita! ¿Cómo está usted? ¡Ay, ya yo sabía que me iba a llamar! Bueno, ¿qué? ¿Se decidió a colaborar con nosotros? Ay, sí, Facundo, pero es que me da un poco de miedo. Usted tranquilo, que va a estar protegido en cualquier parte del mundo. Tenemos agentes para proteger. Sí, sí, yo sé que ustedes tienen agentes por todas las partes del mundo. Oye, me ven acá, te tengo una información de tráfico. ¿Una información de tráfico? No, no, pero esto es grande, los superiores se van a quedar locos. La primera información y tan valiosa. Dígame, dígame, ¿de dónde es? ¿Cómo es? ¿Cuándo es? Y está implicada la cantante, la diosa. ¿La diosa? ¿Qué lucha me ha dado esa muchachita? Oígame, esa pionerita que me ha dado una guerra a mí. Ay, mi madre, cuéntenme, cuéntenme, ¿qué usted sabe? Bueno, mira, resulta que el círculo de acuerdo de que me hizo. No tiene fruta para desayunar. No me diga usted, ¿qué clase de información? ¿Y cómo usted sabe eso? ¿Qué es lo que está pasando? Todas las frutabombas se las llevó para su casa, Facundo. Mire, usted no le haga mucho caso a la diosa, porque ella es bastante especuladora que es. Y está diciendo que tiene, que tiene. A lo mejor no tiene nada. Yo estoy seguro que no tiene nada para que me diente no viejito, chico. Niño que sí las tiene en su casa. Pero explíqueme, porque no entiendo nada. ¿Y no has oído la canción de ella? Es mi papaya de 40 libras de aquí para allá. ¿Eh? Oígame, ¿usted me está cogiendo para eso, agente abeja? Ay, Dillo, por favor, jamás yo voy a trabajar para ustedes, agente, partida, chivatores, que son todo. Chao. Me, 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 me cojo para eso. Menos mal que, menos mal que nadie bebió. Y es mi papaya de 40 libras de aquí para allá. Si Dios te la dio para que la puedas usar de aquí para allá. Si Dios te la dio para que la puedas gozar de aquí para allá. Y ahora tú me vas a tocar, que no quieran frontear, que tú no vas a jugar, que son 40 libras, que tú me vas a tocar, que no quieran frontear, que tú no vas a jugar, que son 40 libras, que papaya. Y aquí para allá.